Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que hacemos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos desde Argentina bueno, bienvenidos a todos, hoy vamos a hacer un ritual para eliminar un entierro préstenle mucha atención hay mucho trabajo para eliminar entierros, este es uno de ellos en realidad siempre hay una gran variedad de trabajos para hacer cada una de las cosas que vamos a hacer no hay solo un sistema de entierro ni un sistema de eliminarlo hay varios y a veces debemos probar más de uno para poder conseguir el objetivo que estamos buscando pero bueno, este es uno de los sistemas para eliminar un entierro préstenle atención la manera que se hace, se debe hacer exacto porque es más difícil romper los trabajos que hacerlos eso siempre tiene que tener en cuenta que a veces hacemos los trabajos por impulso por alguna situación nos ponemos enojados hacemos algunos trabajos y luego nos arrepentimos y es muy difícil de eliminar después no es tan sencillo romperlos entonces esta es una de las maneras que hay para eliminar estos trabajos bueno, este es para eliminar un entierro lo primero que hacemos es tomamos en un frasco nuevo si no es nuevo lo limpiamos bien, lo lavamos bien y le pasamos un paño limpio con alcohol por adentro y por afuera para quitar todo lo que pueda tener en la base de hornecer colocamos laurel yo tengo la cremaieran la cobi clock yo tengo la cremajaérgica seco por mi contexto lo vamos a activar si este en las hojas lo voy a tomar la pintura si no lo movemos un poco ponemos en la base un poco de laurel queremos que cubra bien la base del frasco, así que vamos a poner abundante, como para que tape bien toda la base del frasco. Sobre el laurel vamos a poner azúcar y un poco de tierra común, un poco de tierra común, cubriendo el azúcar. Luego tomamos un papel en blanco, en el vamos a colocar el nombre de la persona a la que vamos a liberar de este entierro. Vamos a poner el nombre de la persona, yo no voy a poner ningún nombre, voy a hacer un garabato como para que ustedes vean nada más. Vamos a doblar, lo vamos a colocar dentro del frasco, sobre la tierra, y con un fósforo de madera lo vamos a encender. Vamos a dejar que el fuego consuma el papel, que solo deje las cenizas. El fuego es muy poco y el calor también, así que no se preocupen, no va a romper el frasco, es muy poco fuego para romper el frasco. Bien, una vez que tenemos las cenizas puestas, vamos a colocar un poquitito más de tierra, también como cubriendo el papel. Vamos a poner azúcar, cubriendo la tierra. Y luego vamos a volver a poner el laurel sobre el azúcar. Vamos a ponerlo, vamos a picarlo un poco. Queremos que tape también toda la superficie del azúcar. Muy bien. Ahora abierto, lo dejamos en un costado. Vamos a limpiar el plato. Vamos a dejarlo en un costado. Y acá vamos a tomar, son siete velas blancas y una vela negra. ¿Sí? Tomamos las siete velas blancas, la vela negra, limpiamos cada una de ellas con un paño limpio y alcohol de la leche hacia la base para quitar todas las impurezas y colocamos en la vela, en la vela, en la vela negra dejamos limpio que no quede, no dejamos, no ponemos nada. Y en cada una de las velas blancas ponemos el nombre de la persona a la que estamos liberando del entierro. ¿Sí? Vamos a poner de la mecha hacia la base el nombre de las siete velas blancas de la persona que estamos liberando del entierro. Y en la vela negra la dejamos solo, sin nada. Y vamos a encerrar la vela negra junto con las velas blancas. Vamos a tomar de esta manera. De esta manera la vamos a encerrar. Va a estar encerradita. Van a notar que no usamos siete y no seis. Va a quedar, la vela negra va a quedar, no va a quedar muy presionada entre las velas blancas, entre las velas blancas, así que hagan con cuidado que no es lo mismo cuando usamos seis, ¿sí? Tomamos una cinta negra y vamos a atar. Atamos con números impales, en este caso vamos a usar un tres. Vamos a usar tres nudos. Y acomodamos. La vela negra va a quedar en el centro del resto de las velas. Acomodamos las mechas hacia arriba para poder encenderlas. De esta manera. Muy bien. Tomamos el frasco, lo ponemos bien cerca al frasco de las velas. Muy bien. Y alrededor vamos a poner solo un círculo de anís para proteger la energía nada más que para que quede la energía puesta ahí adentro del trabajo, ¿sí? Para que no se escape nada. Vamos a poner el anís. Muy bien. Muy bien. Sencillo de armar. No tiene grandes materiales muy complicados ni grandes complicaciones para armarlo. En este momento vamos a encender las ocho velas, las siete velas blancas y la vela negra. Y vamos a dejar que se consuma completamente todo el tiempo que demore. No es necesario que nos quedemos en el lugar, pero sí es necesario que no se mueva del lugar. Cuando lo armamos, así como lo tenemos armado, no moverlo a ningún lado, sino dejarlo ahí hasta que se consuma completamente. Una vez que se consume entero, una vez que ya se terminó, juntamos los restos de la vela, lo colocamos acá adentro, juntamos los restos del anís, lo colocamos acá adentro y cerramos el frasco con fuerza. Con mucha fuerza. Los dirigimos lejos de donde nosotros hicimos el trabajo, lejos de donde vivimos. Tomamos este frasco con la mano izquierda, lo agitamos con mucha fuerza porque ahí sí estamos esperando que todo se mezcle, que se rompa y lo arrojamos con mucha fuerza, con mucha fuerza para que el frasco se quiebre. Y ahí lo abandonamos. Esa es una de las maneras de eliminar un entierro. Es una forma de ayudarte para estas situaciones que a veces son difíciles de reparar. A veces estos entierros nos llevan a tener mucha miseria en nuestra vida, tanto en nuestras relaciones personales como en lo laboral y en lo económico y tal vez gracias a esto puedan conseguir eliminar eso que los está trabando. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Compártanlo porque estos trabajos son mucho, muy importantes. Que los tengan en cuenta para poder hacerlo porque muchas veces es difícil conseguir quien te ayude a superar estas situaciones. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Adiós.